No me pidas que te deje, no me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras, viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieras, viviré, viviré Donde tú murieras, moriré, moriré Que la muerte sea mi maga, si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejarás Que la muerte sea mi maga, si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejará No me pidas que te deje Que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Y donde mueras, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré 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 Y aunque todos te abandonen Y aunque todos te abandonen Yo jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Donde mueras, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré No me iré, no me iré, no se me va a vivir No me iré, no me iré, no se me va a vivir No me iré, no me iré, no se me va a vivir Gracias por ver el video.